Estamos con Carolina Gailar, Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos, que están presentando primavera diversa en dicha provincia. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta propuesta. Bueno, se trata de un fin de semana para la comunidad LGBT con descuentos, con promociones en restaurantes, hoteles y un montón de actividades que fueron preparadas especialmente para la comunidad, como una fiesta, como muestras fotográficas de la diversidad, hay concurso de fotos, bueno, hay visitas a las bodegas de Boulie y un montón de otras actividades que hay en Colón, especialmente es el fin de semana y además deportivas también. Hay un cuadrangular LGBT especial de boli y de fútbol, en el cual van a poder participar todos los que se acerquen a Colón el fin de semana de la primavera diversa, que es 13, 14 y 15 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.